Música Hola Kimuchitas, Kimuchitos, bienvenidos una vez más al canal Bueno, hoy les traigo un maquillaje, bueno estoy pensando hacer un maquillaje en tonos azules Así que espero que si les guste Así que para este maquillaje voy a estar utilizando pues la paleta esta de aquí de Costalecent Así que está súper bonito, me hace tono azul Y voy a ver con qué tono más lo voy a mezclar Y también vamos a estar utilizando pues las brochas Si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal Y activar sus notificaciones para que así Youtube les avise cada que yo suba un videito Y así no se pierda ningún video tutorial de maquillaje Bueno que muchitas, en la cajita de información les voy a estar dejando el link de la tienda Así que vayan a checar si les gusta cualquier producto que voy a utilizar Así que bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este video Voy a estar utilizando como primer este de aquí de Costalecent Bueno chicas, como ya les había dicho es un líquido que más o menos de este color Pero de ahí se pone transparente cuando te lo tiras al ojo Así que bueno, yo ya me lo puse aquí Parece que no traigo nada pero sí ya lo traigo Bueno voy a estar utilizando estas brochas de aquí de Costalecent Ya saben cualquier cosa está en la cajita de información Voy a estar cogiendo esta brocha de aquí que trae los pelitos ni tan, bueno ni tan planos pero tampoco tan, este, tan alborotados Así que vamos a probar Luego voy a estar tomando pues esta paleta de aquí Y voy a estar, este, tomando este color azul que ven aquí Así que vamos en esta zona de aquí Y luego después todo este azul lo voy a tratar de distribuir por toda esta zona en forma de una bolita Y a ver que, pues que, que tal nos va Porque no sé que maquillaje estoy haciendo o que maquillaje voy a hacer ahorita Pero, a ver, vamos a ver Vamos, mientras voy aplicando voy pensando que maquillaje hacerles Así que, ahora sacuden su brocha Y tratan de difuminar en esta parte Todo, la brocha está súper blandita He quitado el exceso otra vez Para poder difuminar en esta zona Aquí nomás que venimos Y ponemos todo esto Ahora voy a estar tomando sombra negra Y lo voy a estar colocando aquí En esta parte de aquí Así que, vamos a estar colocando bastante sombra negra Y difuminando también A la vez en esta zona Ahí, como, yo quiero que sea un poquito En la parte de aquí, al momento que voy a hacer el corte Tengo un poquito de negro Así que, con mucho cuidado Voy a estar metiendo En esta parte de aquí el negro Creo que dije muchas veces parte Pero bueno, le meten en esto de aquí Casi digo esta parte otra vez Bueno Listo, ya una vez que tengan todo eso Ya cogí un poco de De corrector Le voy a coger un poco más Y listo Así que vamos a estar todo Tratando de difuminar Y de hacer pues el corte En forma de bolita Súper bien Una concentración enorme Así que Vamos a seguir difuminándole Listo Una vez ya terminado Pues de hacer el corte Ya lo he difuminado En esta parte también Una vez que ya esté todo esto Ahora voy a estar utilizando Este color de aquí El color más blanco Aquí con esta sombra Clarita Voy a estar colocando este dorado Poniéndolo aquí A toquecitos Con la misma brocha Nomás Ya que Pues son colores Más o menos similares Como que No se No se hace feo Ahí regresamos Con la brochita El azul Y tratamos de Difuminar ahí Luego regresamos Otra vez Con el doradito Y Tratamos de colocarlo ahí Ahí es donde viene El detalle Que voy a hacer En este maquillaje Que voy a hacer El delineado color celeste Voy a utilizar Este delineador Hanayang Hanayang creo que se llama El delineado entonces Así que voy a estar cogiendo De aquí niñas Y lo voy a alzar Y de aquí también Voy a venir Y voy a coger Una pequeña parte Así que Vamos a Tratar Como que De Y así ya está Ahora La verdad es que No sé que estoy haciendo Voy a estar utilizando La brochita Esta de aquí Que es para delinear La del set De Costal Essence Así que voy a estar Tomando también Otro delineador De De Hanayang Que es blanco Y este Lo voy a estar pasando Por aquí Niñas De esa manera No sé Qué estoy haciendo De esa manera Me encanta Este delineador Realmente Me está ayudando Con Mil locuras Bueno Ahora De este lado Guiándome De mi Delineado Pues del delineado Celeste Más o menos Para que quede así Ay La verdad La verdad Es que pensaba En otra cosa Pero Estoy ya Pero pensando En muchas cosas Más Así que Eso sería Todo lo que voy a hacer En este look Creo yo Este En la parte De aquí Encinito Estar colocándolo En toda Esta Zona Más o menos Para que quede Así Más o menos Así Ay La verdad Es que no pensaba Va a hacer nada Así Pero No me gustó mucho El delineado Como quedó así Así que Tuve que Improvisar Así que Espero que Si les guste Como va quedando Ahora voy a hacer El otro ojo Y regreso Chicas Así que Vamos a estar Delineando Realmente Puedo decir Que esta brochita De este set De brochas Me ha fascinado La verdad Porque Es muy útil Para delinear Realmente Les recomiendo Muchísimo Este delineador De aquí Chicas Ahora voy a estar Colocando Pegamento De pestaña En esta zona Hasta más o menos Aquí Voy a estar poniendo Glitter Aquí Un poco En la zona De aquí Luego voy a agarrar Dos glitter Que son grandes Que son como Unas hojuelas Y voy a estar Pegándolo Ahí Y luego Voy a llenar Ahí de Puro chiquitas Chiquititos Glitters Veñas Ahora Voy a utilizar Otra vez Este delineador De Hanayang Y voy a estar Delineando Igual que Esta parte Ahora voy a estar Delineando En toda Esta Zona De aquí Y aquí En el borde Voy a estar Haciendo También Un piquito Bueno No sé Cómo decir Una curvita Aquí Así Bueno Listo Ahí acabo Ahora no puedo Mirar hacia arriba Chicas Porque si no Se me pega El delineador Encima En la sombra Y de ahí No lo puedo quitar Voy a utilizar Las Kimo Lashes Y bueno Ya me he puesto Una Son estas de aquí Son las Tokyo Díganme Si les gustó O no El maquillaje Inventado De hoy De chiripa Que salió Voy a estar Utilizando La base De O2O Chicas Y con una Brocha Pues del set De este grande De la cartera De también Es lengua de gato Y voy a estar Difuminando Todo en esta parte Coloqué dos bases De O2O Una que es oscura Y otra que es más clara Así que La blanca Siempre la ubico En este lugar Y voy a estar Poniendo Corrector En estas Zonas De aquí Ahí Bueno Voy a estar Sellando Con polvo Translúcido Toda esta Toda esta parte Chicas Y también Sellando Todo lo que es El El rostro Aquí Para Que el maquillaje Nos dure Más Voy a utilizar El azul Lo voy a estar Poniendo Aquí Con la brochita Pequeñita De la misma Este De brochas Así que Bien Bien aquí Cerquita Y llevándolo Más o menos Hasta aquí Desde eso Puse primer Estoy aquí Un poquito En la zona De aquí Abajo Para que la sombra Azul Pigmente Súper bien Así que Si es que no Les pigmenta La sombra Echen un poquito De primer Y les va a pigmentar Súper mejor Así que Venimos Hasta por aquí Y más o menos Allá caberían Estos Los dos ojos Voy a estar Utilizando un poquito De iluminador Para esta Zona De aquí Chicas Así Y También Para aquí Ahora voy a estar Regresando Con este De aquí Que compré En aliexpress Ya hace tiempito Pero realmente Está muy bueno Para un dólar La verdad es que Pigmenta muy bien Y seca Bien rápido Así que voy a estar Utilizando este de aquí Y lo voy a estar Poniendo Aquí Ok Así que Ahí se vienen Y lo ponen Más o menos Hasta por aquí Más o menos Hasta ahí Ok Ya así quedaría Lo pueden ver Voy a poner Un poquito De negrito Aquí Voy a estar Poniendo un poco De negro De la misma paleta En esta zona De aquí Niñas Para que se haga Como que Más Profundo Listo Y ya quedaría así Voy a utilizar Este iluminador De aquí De la paleta De costal essence También Que trae Para hacer Contorno Rubores Y también Este bronce Está muy bonita Esta paleta Así que El contorno Me voy a estar Haciendo Con este color De aquí Y me voy a poner Rubor Yo creo que Este O este Bueno 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 uno De esos dos Voy a estar Poniéndome De rubor Niñas Y voy a utilizar Este iluminador De aquí Voy a estar Utilizando Esta brocha De aquí Para hacerme El contorno Chicas Corita De poscarita Voy por aquí Y luego venimos Por aquí También En la parte Baja Para la papera Que no se nos note La papera Voy a estar Utilizando Esta brochita De aquí Para ponerme Lo que es El rubor Así que Así que Voy a estar Colocándolo En esta zona De aquí Ahí Y a difuminarlo Muy bien Chicas Respecto Al iluminador El del set De brochas Viene este Porque es Para aplicarte El iluminador Pero La verdad Es que no soy Muy fan De estas brochas De aquí Casi nunca Las utilizo Así que voy a estar Utilizando Esta brochita De aquí Para ponerme El iluminador Esta de aquí La verdad Es que siento Que cuando me lo pongo Les juro Que se me hace Una cosota Así Muy grande Y pues no me gusta Así que Voy a estar agarrando Un poquito De Del iluminador De costales La paleta Y voy a estar Poniéndolo En esta parte Ok Ahí voy a tratar De difuminarlo Súper bien Todo esto Pero es opcional Pero es opcional Ya saben Que si les gusta La otra brocha Pues la pueden usar También No porque a mi No me guste Ustedes no la van a usar Verdad Es que siento Que se me esparrama Mucho mucho El iluminador No sé Por qué me pasa Eso Tal vez lo estaré Manejando mal No sé Y bueno Respecto a la paleta Que les puedo decir Si me gustan mucho Los colores No he probado Pues los demás colores Solo tomé Este de aquí El azul Y el negro Pero están muy bonitos Pigmentan súper bien La verdad Sí que me han Me ha sorprendido La paleta Está muy buena Ya saben que Si a ustedes les gustan mucho Pues los colores oscuritos O así para hacerse Muchos smokey Muchos ahumados Está muy buena la paleta Y bueno Que mochitas Respecto a lo que es Las brochas Están súper buenas Aparte que vienen Bastante brochas En este set Sí lo recomiendo mucho Los pelitos Son súper suavecitos Difuminan súper bien La sombra No hay problema No te duelen los ojos No te deja dolorido el ojo Porque realmente Es súper suavecito Mejor dicho Ni se siente Y pues La verdad es que Sí me han gustado Muchísimo más En esto Pues que vienen Estas brochitas de aquí Así Esta de aquí También me gustó mucho Y pues ¿Dónde está? Acá Y esta brochita de aquí Que es igual a esta Solo que esta es más punteaguda Y esta es como que Más redondita Pero Están muy bonitas La verdad Cuando vas a hacer Tus retoques En el maquillaje Está súper bueno Este de aquí Es de la De la colección De labiales De Delancey Están súper buenos Los labiales Este de aquí Me gusta mucho Así que Bueno Eso ya sería todo Por este maquillaje Ya aquí terminamos Espero que les haya gustado Este maquillaje Chicas La verdad es que Me gustó mucho El resultado De este look No pensé que me iba a quedar Pues así La verdad es que No sé ni de dónde Se me salió Pues este look Ya me despido Cuídense mucho Y si les gustó Este maquillaje No olviden compartir el video Así que conmigo Ya nos vemos Hasta un próximo video Chaito 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 Chaito